Mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma tu ciudad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma tu ciudad A ver, las manitas para arriba, mira La, 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 la Venga, por ahí medio, por ahí medio, vamos a darle un poquito de emoción La, 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 la Venga, mira qué bonito está quedando ahí La, 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 la La, 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 la Como yo vivo, niña, por ti Yo quisiera saber si mi alma es igual a la de cualquier mujer Que a mí me atormenta en el alma tu ciudad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Que a mí me atormenta en el alma tu ciudad Mi sueño con gran pasión que vive para ti Como yo vivo, niña, por ti Vamos, ahora, mira La, 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 y la, la Eso es La, 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 la La, 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 y la, la Como yo vivo, niña, por ti La, 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 y la, la 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 Mira Como yo vivo, niña, por ti Muchas gracias